¿Hasta cuándo aguantará Colombia el maltrato? Por Teniente Coronel Gustavo Roa, consultor en sistemas de gestión de continuidad de los negocios. Mucho se ha escrito sobre las diversas acciones que realiza el actual gobierno y que están generando un profundo temor, incertidumbre, pero ante todo un pánico generalizado en la sociedad colombiana. Los mismos electores de Gustavo Petro a través de unas elecciones sui generis, llenas de dudas, manipulación, con presuntas irregularidades, no solo de la registraduría, sino también con la ineficacia de los entes de control, que debían verificar la transparencia del proceso electoral, matizadas con coaliciones tramposas y un presunto oponente político, que engañó de cabo a rabo a sus seguidores y finalmente demostró ser un aliado más de la izquierda. El inicio de la actual administración de Petro estuvo inaugurado con sorprendentes irregularidades en la composición de su gabinete, con algunos integrantes sin cursos en investigaciones y totalmente neófitos en temas técnicos de sus carteras. Estos sorpresivos desaciertos se han ido comprobando a lo largo de estos meses de gestión, donde el desconocimiento e ignorancia de la administración de gobierno es evidente, así como la parcialidad de las absurdas decisiones. Recién posesionado el actual gobierno y como punta de lanza de la lucha en contra de las fuerzas de seguridad del Estado, se publicó un supuesto informe de la verdad, que carece en todo sentido de veracidad, y el cual se concibió bajo un esquema parcializado en contra de las fuerzas militares y de la policía, pero, en cambio, fue generoso en su contenido con los terroristas y delincuentes que han llenado de violencia y muerte nuestro país desde hace más de 60 años por una supuesta y mendaz igualdad social. El knockout inicial a la institución militar dada por el nuevo gobierno izquierdista fue la inexplicable barrida de un centenar de militares y de policías que, en la anterior administración presidencial, habían desarrollado meritorias y exitosas acciones contra el crimen, la delincuencia, el narcotráfico y el terrorismo. Aún los colombianos no entendemos cómo es posible que una persona que tiene una evidente y profunda animadversión ideológica y operativa contra las fuerzas militares y la policía fuese nombrado por Petro como ministro de Defensa, tal como ocurrió con Iván Velázquez, funcionario con presuntos antecedentes internacionales a favor de organizaciones no exactas de la izquierda centroamericana. Nos preguntamos muchos colombianos por estos días cuál era el interés del gobierno izquierda que llegaba al poder utilizando una engañosa dialéctica basada en la supuesta igualdad para alcanzar la paz y la convivencia. Pero las apreciaciones de expertos politólogos y el resultado de análisis y proyecciones permitían identificar como estrategias premeditadas que correspondían a un comportamiento estandarizado por las oligarquías comunistas latinoamericanas en países con regímenes socialistas como los de Cuba, Nicaragua y Venezuela. En esos regímenes la situación se desarrolló como un guión predeterminado por la izquierda internacional, en los cuales, después de remover inexplicablemente militares y policías con éxitos operacionales en contra de la delincuencia, se buscaba generar un mensaje de temor entre aquellos mandos que quedaban aún dentro de las filas sobre la necesidad de un cumplimiento ciego a las pretensiones de los regímenes socialistas, anteponiéndose inclusive por encima de la constitución y la ley de cada uno de esos países. Entonces se llegó a la conclusión, por parte de analistas de la historia militar del país, que la venganza, la retaliación y el temor eran las condiciones con las cuales empezaba el gobierno izquierdista a explotar psicológicamente la voluntad, la moral y la capacidad operacional de las fuerzas de seguridad del Estado, convirtiendo eventualmente a estas fuerzas en subordinadas directas del gobierno y no del Estado, en beneficio de sus intereses personales, económicos, partidistas e ideológicos, considerables recortes presupuestales y del pie de fuerza, limitación de funciones, amenazas públicas, mensajes de la retaliación, aborto de operaciones en contra de terroristas, narcotraficantes y delincuentes, y últimamente, la justificación y minimización de gravísimos hechos por parte de ministros y voceros del gobierno, ante el irrespeto, la humillación, el secuestro y el cobarde asesinato de humildes hijos de Colombia, que hacen parte de los filos de nuestro ejército y de nuestra policía. Pero lo más grave aún, es que estas bandas criminales están compuestas por supuestos indígenas y cultivadores de coca, que conforman la fuerza de choque de los carteles internacionales de la droga. Entonces viene la pregunta irada de la mayoría de los colombianos, ¿Por qué este gobierno le está dando pan a los delincuentes, a los antisociales, a los narcotraficantes y a los terroristas? ¿Y por qué razón le está dando garrote a nuestros soldados y policías? No encuentro respuesta a esta inquietud, aunque la intuyo fácilmente, pero no así. La gran mayoría de los colombianos que, hasta hace solo unas semanas, empezaron a entender la sórdida estrategia de los enemigos de las instituciones. Este ambiente viciado ha llegado a los compatriotas, que se dejaron engañar por la hipócrita dialéctica de la izquierda, donde han hablado de igualdad, de humanización, de paz y de erradicación de la pobreza. Pero lo que hemos encontrado en los actos de los funcionarios del alto gobierno es la arrogancia, la corrupción, la retaliación, el absolutismo, y ese reconocido mensaje victimizante de la izquierda latinoamericana, que explota la voluntad popular, sus miserias y necesidades, para llevar a convertir esas conductas como parte de la voluntad popular, hipnotizada y engañada. ¿De cuál pueblo hablará de la izquierda latinoamericana, pero especialmente la izquierda colombiana? Vemos cómo se manipula con falacias, mentiras y engaños el pensamiento y la voluntad popular, explotando la ignorancia y el fanatismo de sus adectos, para reponer los derechos y las facultades, convirtiéndolas en poderes omnímodos, que en un futuro lejano les permitirán generosos beneficios personales, a cambio de la destrucción de la economía, de la estructura social, del estado de derecho, de la historia, de las costumbres, del futuro, de los recursos naturales, y del desarrollo y progreso cíclico y permanente de la nación. Colombia entera ve con preocupación el avance inusitado de la pandemia a la reformitis, que busca destruir lo bueno, no corregir lo regular, pero un cambio se toma como acción a lo malo y perverso. Reformas sin ningún fundamento en lo económico, en la salud, en lo laboral, en las pensiones, en la educación, en el comercio, en nuestros recursos, en el comercio internacional, en la política macroeconómica y monetaria, y en todo aquello que les permita tener reeditas personales y electorales. La conclusión que debemos entender y evitar los colombianos, es que la izquierda en su contexto utiliza mentiras, engaños, análisis falaces y propuestas quiméricas y utópicas, como reconocida premisa política e ideológica. Tienen planeado con esta perversa estrategia, el inexorable debilitamiento de la estructura del Estado en beneficio de un régimen absolutista con prevención extremista. Nuestras fuerzas militares y de policía no aguantan más un maltrato, una humillación o un desaire de la actual casta política izquierdista. Nunca antes en la historia de la República, nuestras fuerzas militares habían sido maltratadas y vilipendiadas en su dignidad, en su integridad, en sus principios, pero ante todo en su misión constitucional, como ha ocurrido con el actual gobierno. Este es el momento de hacer un alto en el camino, para generar una reflexión civilizada y democrática, pero ante todo, con una posición de toda la sociedad que, con firmeza, exijo a Petro coherencia en la política social y el orden constitucional. Los mandos militares deben exigir en nombre de la institucionalidad un trato digno y respetuoso del gobierno, pero especialmente el actual ministro de defensa hacia sus fuerzas militares. Se debe analizar como estrategia de defensa nacional y constitucional, cuál es la razón que motiva al actual gobierno para proteger a los antisociales como ciudadanos de primera clase, y en cambio, desatender la misión homogénea, constitucional y coordinada de todas nuestras instituciones, gentes de control, fuerzas militares, policía y sociedad, desestimulando el camino hacia un inexorable establecimiento. Tal como podría ocurrir en un futuro no lejano.